Era un partido difícil para nosotros, complicado, muy pronto jugar, tuvimos un viaje a Oruro que el único transporte es vía terrestre, se nos hizo largo, llegamos, jugamos, volvimos vía terrestre, no hay otro camino como ir. Y jugar pasando un día con semejante, sabíamos que iba a ser complicado por el muchacho, queríamos ganar, el resultado que se nos estaba dando era complicado, no estaban los planes, pero otra cosa no se le podía seguir. Por el desgaste que estaban haciendo, el esfuerzo que estaban haciendo, un sacrificio importante para poder buscar. Ávila había tenido dos situaciones de cabeza de poder convertir y la última jugada terminó convirtiendo, entonces yo creo que fue el esfuerzo, el sacrificio de este muchacho, de buscar en todo momento, no bajar los brazos, con todas las limitaciones que teníamos de cansancio, me refiero, entonces yo creo que fue duro y muy merecido para ellos, creo que se lo merecen. Profe, le digo, excelente partido, planteamiento también, quizás algunas cosas que corregir en los demás encuentros que vaya a venirse después del receso nacional. Sí, sí, me quedo con las cosas para corregir, que dijiste, sí, estoy muy preocupado, totalmente preocupado, los tres partidos me han tirado pelotas aéreas, no buenas pelotas aéreas, pelotas aéreas malas, y nos terminan convirtiendo. Entonces, creo que eso es algo a corregir en la defensa, tenemos que solucionar algo, tenemos que buscarle la vuelta para que no vuelva a pasar, porque nos pasaron los tres partidos, entonces creo que me voy muy preocupado, seguro que esta noche a analizar, a pensar, y recién dormir pasado mañana, porque creo que uno no es así, pero sí me deja preocupado eso. Después hay muchas cosas buenas del equipo, hay que seguir puliéndola, que el equipo tiene, cosas importantes, pero creo que son detallitos que te terminan complicando, nos convierten y terminamos sufriendo todos, así que, gracias, muchachos.